Me siento muy bien por la compañía, porque aquellos que vengan a oír de Alviso, quiere decir que tienen sentimientos patrióticos. Claro. Así que por esa parte. Y además leímos el libro, mi doña y yo, y usa unos pensamientos alvisuistas bastante significativos, como si él estuviera viviendo hoy. ¿Ves? El pensamiento, porque el pensamiento como los de Alviso, por Regel, Blanca Canales, duran más allá. Son relevantes en todo tiempo. Claro. Y me siento bien por la compañía y por quejas acerca de Alviso, que se quedaba en mi hogar cuando iba a Mayagüez, porque mi padre era presidente de la Junta Nacional de Mayagüez. Así, y como creía y sigo creyendo mucho en yo, era una de esas personas reales, que te dan, como diría hoy, buena vibra. No sabía que era un hombre sincero. Y, pues, me siento bien. Estar compartiendo esta noche. Ay, gracias. Sí, sí, de verdad.